hola qué tal todos amigos de youtube bienvenidos a su canal globos picolín bueno el día de hoy no estoy mostrando nada nada más unas cuantas cosas que he hecho en tiempos de ocio hice este hoy estuve practicando y bueno así me quedó no sé cómo lo vean ustedes está bastante grandecito y bueno a mí en lo particular me encantó y este lo voy a subir si me regalan cuantos cuantos y cuantos likes habla mi bien y bueno esta columna no sé si les gusta también estuve practicando y la estuve haciendo cuando no hago nada pues es a lo que me dedico a tratar de inventar cosas nuevas pero bueno déjenme saber si les gustó porque a mí no me convenció mucho pero pues ahí ya está hecha y si es que les gusta esta columna la subiré el día martes bueno pues eso es todo nada más pasaba a reportarme y hasta la próxima adiósito